La basura que está contaminando las costas chilenas proviene de nuestro mismo territorio y no de fuentes externas. Así lo explicó el investigador Martin Thiel, doctor en biología marina de la Universidad del Norte y director del programa Científicos de la Basura, quien dictó un simposio sobre plásticos y microplásticos y sus impactos en las actividades de la acuicultura. La charla fue realizada durante el Día de la Ciencia en el marco de las reuniones anuales del Convenio y del Protocolo de Londres realizadas en el Centro de Instrucción y Capacitación Marítima de la Armada, que reunió a representantes de 45 países. El programa Científicos de la Basura existe desde el año 2007 y nació en realidad de la necesidad que tenemos de divulgar, de educar a la gente del tema de la basura marina, pero también de la necesidad de generar información científica. Como dice el nombre en este programa, nosotros estamos investigando el problema de la basura en el medio ambiente junto con los escolares. Y tenemos una red de colegios de todo el país que va desde Arica hasta Punta Arenas, incluyendo a las islas oceánicas, que están anualmente haciendo distintas investigaciones. En estas investigaciones, yo creo que el resultado más importante que ha surgido de estas investigaciones es que la fuente de la basura que tenemos en las costas y en las playas de Chile son locales. La basura de las costas de Chile viene de Chile, no viene de otros países, no viene del otro lado del océano, no viene del Perú, menos viene de Bolivia, sino viene netamente de Chile. De hecho, si vamos aquí a la playa en Valparaíso, lo más probable es que la mayoría de la basura que encontramos en la playa proviene de aquí mismo, de la ciudad de Valparaíso. No viene de San Antonio, menos de Concepción o de otras partes en Chile, sino de aquí mismo. Y ese es un resultado súper importante porque con esto podemos trabajar. Sabemos que este problema de la basura marina la tenemos que resolver aquí en Chile. Por muchos años la Directemar ha estado trabajando con la limpieza de playas y nos hemos dado cuenta de que una de las fuentes mayores de contaminación de las mismas es por fuentes terrestres. Y eso es un problema a nivel mundial. Hemos podido ver también en otros países cómo algunas playas se están cerrando para poder darle tiempo a las autoridades para poder limpiarla. Nosotros no queremos que eso no suceda acá y para eso hay que trabajar en conjunto con los municipios, con la empresa privada, con otras autoridades, ONG, con los colegios que están certificados medioambientalmente. Por lo tanto, es una ardua tarea la que nos queda por delante. Ojalá poder llegar a apadrinar playas para que esa limpieza no sea solamente un día, sino que sea durante todo el año. Mnugalski destacó la convocatoria en torno al Protocolo de Londres, que en América solamente ha sido ratificado por Uruguay, Guyana y Chile. Bueno, para nosotros es un privilegio el tener a un grupo selecto de científicos y gente experta en el tema de la implementación del Protocolo de Londres aquí en Chile. Así que, en primer lugar, les damos la bienvenida a ellos, tal como lo dice en mis palabras, en el acto oficial, porque es una oportunidad para interactuar, intercambiar opiniones y poder fomentar, además, que otros países también se adhieran a este protocolo, que ya lo hemos utilizado aquí en Chile y que ha sido una excelente herramienta de trabajo para la toma de decisiones. De esta forma, nuestro país, a través de su autoridad marítima, reiteró su voluntad de aportar al cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que fue ratificada por Chile en el año 2015. ¡Gracias!